hola pa que tal hola viejito te compre mira lo que te gusta gracias pa es un para que puedas escuchar cómo suena este rap en el barrio en la avenida en la acera del perú para todos el planeta el power andy no en la letra estilo que representa paso a paso en esta meta desde el andes grau la vitalidad que me lleva mi revolución el emblema viajando como el turque se les va a mirar cómo esto queda aquí no hay frontera de la calle es el arte que revienta es la métrica moviendo la cabeza y seguimos viajando por el aire yo ese flow de los andes y seguimos viajando por el aire yo ese flow de los andes seguimos viajando por el aire yo ese flow de los andes y Seguimos viajando por el aire Yo, es el flow de los andes Supaitaqui con agua jamuchanizu Con chaipas, cusikun bitu y yahta con abi Kaitaqita huyarizpa, maipipas, chaipipas Kaitaqita huyarizpa, maipipas, chaipipas Ya, maipipas, chaipipas, sonando hip hop Maipipas, chaipipas, sonando hip hop Maipipas, chaipipas, sonando hip hop Maipipas, chaipipas, sonando hip Música urbana, andino compana Cada vez somos más en este panorama Urjuntaja, santaja, hatuma, bukunawa Un corazón valiente, hip hop en la mente Aquí sonando fuerte como un loco en la capital Llegó la hora para demostrar Sin importar de lo que digan los demás Soy andino, soy quechua en cualquier lugar Y seguimos viajando por el aire Yo, es el flow de los andes Y seguimos viajando por el aire Yo, es el flow de los andes Y seguimos viajando por el aire Y, es el flow de los andes Y seguimos viajando por el aire Yo, es el flow de los andes Y, es el flow de los andes Y, es el flow de los andes Y seguimos viajando por el aire Es el flow de los andes Y seguimos viajando por el aire Ese flow de los Andes Los Andes Liberato Cani Ese flow de los Andes Liberato Cani 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 ¡Gracias por ver el video!